Ya venimos de la clínica. No grabamos allá en la clínica porque solo le hicimos favor de irlos a dejarlo. Y los atendieron y luego nos regresamos nosotros. Pero gracias a Dios ya doña Patricia se tranquilizó. Nomás llegó, creo que le dieron, no sé qué pastilla le dieron para el dolor doña Patricia. Ah, pues a mí una endicción fue que me hicieron. Ah, endicción. Sí, porque yo me preguntaron si me dolía, ¿no? Y yo le dije que cómo me duele. Y yo le expliqué cómo me siento el dolor, que me agarra de aquí para acá. ¿A qué se me viene a dejar el dolor? Y si no me agarra de aquí para acá, para la cintura. A mí me empezaron a hacer los exámenes y todo. Y me dijo, ¿y me duele? Ahorita sí me duele mucho. Y, mira, las seis me pusieron a endicción y tras endicción de estudio. Sí, pues. Lo bueno es que la tranquilizó el dolor, ¿verdad? La endicción. Pero todavía se siente. Ajá, me pulcé. Ay, sí, venga. Desde aquí me pulcé. Todavía se siente. Tengo que tomar una medida. Digo que tengo que tomar pastillas para el dolor. No sé, ahí viene que tengo que tomar pastillas. Esta es la receta. Esta es la receta, pero ahorita no tengo que... ¿Cuánto? 200. ¿Qué es 205, María? 205. ¿Aquí dice cuánto? 205. ¿Y le recetaron? 250. O sea, a ver, como está, porque a mí me joran muchos 250. Dijo, ¿pero a mí 250? Va, que sí. Sí, porque a mí me joran muchos 250. Entonces, puso el 5 en otro lado. ¿Por qué a mí me joran 250? 215, dice ahí. 215. ¿Usted equivocó otra vez? Y por ahí viene una cita que me dejaron otra vez. Que tengo que ir. Bueno, entonces, doña Patricia. Doña Patricia y voy, dice. Es apellido. Se hizo un ultrasonido de abdomen completo. ¿Dónde le dijeron que era doña Patricia? Pues a mí me dijeron que tengo muy inflamado el hígado. El hígado. Ajá, y me dijo que vaya que llegué todavía, el tiempo todavía lo van a poder controlar con la medicina, ¿no? Porque si yo hubiera dejado más, me dijo que ahí ya no había ya ni remedio. Ya no había remedio. Ya no, un poquito, por un poquito falta ya, me dijo, para que usted hubiera perdido todo, me dijo. Ahí sí ya no había remedio. Pero no trajo nada de medicina, ¿no? No, no trajo nada. ¿No la alcanzó? No me alcanzó. No me alcanzó el para medicina. Entonces yo le dije que me dieran la receta, voy a ver cómo. Le dije, yo voy a verlo, o sea, a mis papás, otra vez yo tiene que me lo compro, me voy a ver, ¿no? Porque si es necesario la medicina. Ah, sí. Ajá, es importante. Ajá, me dijo que es importante, sí, porque yo el dolor. Sí. El dolor que siento aquí, y me dijo que eso me va a ir quitando. Ahorita, así que ahí está todo lo que tengo y todo. Ay, Dios. Estaba quedando en su teléfono. Este, María no hicieron laboratorio. Que, este, de orina y de esas. De esas no. Como a mí no me iban a entrar por la nena. No. Solo a él. Otro cien billetes, dice. Vaya, pero mire, pues la consulta fue que cien billetes me cobraron. Ajá. Y aparte del examen. Oye, nena. De eso cobraron quinientos. No, sí, mire. No. Quinientos y más cien para la consulta. Son seiscientos. Ajá. Y me quería, si me quería hacer de la sangre y de orina y de ese. Sí. ¿Era más? Otro cien. Otro cien billetes. Sí, así me dijo la doctora. Ya no le alcanzaba dinero. Pero como no tengo ya, ya no lo hice ya. Es cierto. Y Paki, como estaba explicándole yo a la Dayen que yo no voy a comprar, no compré la receta de la medicina, pues. Porque fue por el motivo que mi hermano, este, estaba bien, un bien malo. Se puso bien grave, ya él ya no, ya no volvía, pues. Entonces, mi mamá de ese dinero que yo me había mandado, mi madrina. Mi madrina. Ajá. Entonces, de ese dinero, mi tía le dijo a mi mamá, mira, le dijo, este, mira, este, él está bien malo. O qué, vas a dejarlo que se muera y vos teniendo este dinero. Y vaya, entonces con mi hermano le van a, ¿cómo? Lo van a liquidar. Ajá, pero hasta el otro mes. Pero hasta el otro mes. Pero hasta el otro mes. Y vaya. Ahorita voy. Ahorita voy. Ahorita voy. Y dice que lo, en el, en el, pues, me dijo que lo. Y entonces yo le, entonces mi mamá le dijo, como yo a ella le tenía el dinero, pues, porque como ella era para su exámen. Entonces mi mamá me dijo, mira, no, usted, le voy a dar ese dinero a él, me dijo, para que él se vaya con el doctor, me dijo. Va, entonces le dije, vaya y mire usted. Y vino ella y me dijo, primero Dios, voy a ver otra persona que va a mandar. Y vaya fue cuando me mandó esa, a Doña Rosa. Ajá. Va, entonces con ese dinero y un poco que agarramos del otro de mi madrina, de mi hada madrina. Agarramos para, como no teníamos para comer. Entonces ese dinero, compramos unas cosas para comer. Ajá, entonces los mil quechares los gastamos, pues. Y este dinero es el que ocupamos otro para hacerle ahorita el ultrasonero, el que mandó la doña Rosa. Ya no tenían el don. Ajá, ya no tenían el otro, vaya. Pero gracias a Dios que el patojo le cayó bien la medicina. Se curó. Se curó, ya no caminaba ya. Y yo le dije, y todavía yo le decía, pero mi examen le decía yo. Me dijo a mi hermana, pues, pues, me dijo, voy a centrar tu hijo. Y teniendo ese pisto allí, vaya vos, tal vez, Dios quiera que te manden otro centavito. Te lo vas a hacer. O que te paguen, te van a pagar el que va a tener, tal vez aguantar en otro día. Así le estaban diciendo. Sí, así me dijo. Tal vez aguantar, tal vez aguantar, me dijo. Sí. Y me dijo, vas a dejar morir tu hijo, me dijo. Ahí estaba tirado él, no aguantaba ni a pagar. Ay, Dios. Es una banalera, ¿no? O era usted, o era él. Sí, me dijo él. Pero como en eso, como uno de madre siempre prefiere a los hijos. Vale, pero como en eso, no se estén muriendo. Vale, pero como dijo. Está bien, ella necesita, ¿verdad? Su medicina. Sí, sí. Y, miren, yo se lo di a él, pues, le dimos y se fue con el doctor. Vino el hermano más grande, ¿no? Y ya fue que le dio, le dio, le dio, pero... No, 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 no. Si puede, miren, yo no voy a ir con el doctor. Pero no lo diga ahorita, ¿qué? Ay, Dios mío. Dígalo mi tomo. No, porque si no la... Dígalo, hombre. A ver, de qué me lo diga. No, 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 no. Ni yo lo digo tomo. Ay, Dios mío. ¿Qué? A mí que entre un poquito, ¿cómo no me lo tomo? O sea que para él sí, porque le podemos causarle problemas, sí, ajá. Pues sí. Entonces ya no tuvo para la receta. Ya no tuve, ya. Ahorita con la mañana, pero me dijeron, me dijeron ahorita que te cure con él. Ahorita eso le está diciendo a mamá que ahorita vamos a ver con él. Pero falta también exámenes, ¿no? De sangre, de esos y de ahí. Y me dijeron que procure, porque dice que el hígado lo tengo bien. Sí, hay que procurar. Y le prohibieron, le prohibieron cosas. Ahorita no tengo que comer la sal, dice. Ni cosas así con grasa. No tengo que comer la sal. Dice que no tengo que comer la sal, no tengo que comer ni carne, no tengo que comer ni pollo. Pero si come, pero tiene que ser toda la pechuga. La carne, pero que no estén al gordo. Y también ahorita el pollo, la pechuga, pero la sal. Nada de grasa. Nada de grasa. Nada. Porque dice que si mamá no había ido al tiempo, pues, entonces dice que ya decae el hígado. ¿El hígado ves, va? Sí, el hígado. Entonces dice que ya después ya no hay curación. Ya no, médico. Ahí es uno más que llega, me dijo. ¿Y el cuantro te lleva otra vez? ¿Por qué te falta, amigo? Para que el hígado ya no... ¿De abril, creo? Yo sentí que las tripas se me habían acalambrado. Y yo le dije a la María, yo me voy a morir, no aguanto. Y yo gritaba, no hay que el dolor. Yo sentí que las tripas así se me hicieron, se me acalambraron. Casi a las 3 de la tarde, desde que a las 9 que nos fuimos, 8 y media. ¿8 y media? Sí, por ahí. ¿Y almorzaron, doña Betty? No. No, no, no sabe. ¿Cómo dijiste? No, no quedó pisto. No, yo pati. No, no. No, no, no. Este, como íbamos fue... No, no quedó pisto para comer, no quedó pisto. Sí. Sí, porque 500 es el ultrasonido. Sí, y más. Más tiene la consulta. Ajá. No quedó dinero. Solo para, un poco para la medicina, yo sé, pero no lo completan. No, no lo completan. Ay, Dios, doña Pat. A ver. ¿Y qué van a hacer para estos días usted? Ah. ¿Con el dinero si no tiene nada? No, ella por finita siente el tujo para esos pobres. No, no es que... El polvo. Ella no aguanta el polvo. No. Tampoco el polvo. No, siente y es que siente. No, ni había sentido. No. Ay, Dios. Es que aquí ya se ríen y me van a decir la mierda. Usted por eso me voy, me tapen. Ay, Dios. No, mira que me estés viendo. Bien, ella siente el mal honor que se viene, me van a tapando. No, es el aire. Es que la Iris se ríe y a mí me da risa también. Ay, Dios. Yo... Ay, yo no estoy riendo. ¿Por qué me murray? Por algo que ríe. No, no tengo ayuda. Ay, Dios. A mi hermana me pusieron que no haga oficio. No. No. No tiene que lavar. Tengo que me ponga reposo. Ahora es todo lo la maría. Sí, no tiene que lavar. ¿Y qué más no? Que no lave. Que no haga oficio. Me dijo, pongo ese reposo una vez. Sí. Pero eso me ha ríen. Ay, no, ya. Ay, no, no me ha ríen estar en reposo. Ahora va que... Pero no lo... Me dijo, si quiere curarse, me dijo la doctora. Quiere curarse, aguarde el reposo. Si no quiere curarse... Sí. La medicina... ¿Y por cuánto tiempo tiene que estar así, doña Pérez? Una semana. Ah. Una semana de reposo. Pero tiene que estar tomando su medicina. Lo tiene que tomar ya. Y no hay para... Empezarla tomar. Dice que lo venden aquí en las farmacias. Porque si no la compra, ¿cómo se va a recuperar? Ya lo venden aquí en las farmacias. Si hay farmacias, ya lo venden. Sí, sí. Si consigue el dinero, lo más pronto. Compre la... La que necesita para Liga, me dijo a mí. Porque dice que es Liga lo que tiene inflamado. Es la primera. Si no, voy a ver... Voy a ver cómo lo hago para... Vaya a comprarle el... Para Liga. Para Liga, creo que está aquí arriba. Porque el de arriba... No, ese es su nombre. Mi nombre. ¿Dónde está? Arriba, me dijo, pero ahí está. Es la primera. Sí, para Liga, me dijo. Para Liga, me dijo. El principal corte, dice. Tomar una tableta diaria. Sí. Una tableta. A mí me dijo que es una tableta. Es que es una tableta. Y me cuesta enfocar un poco. Ah, sí. Porque está bañando. Está bañando, ajá. Está morriendo. Sí. Y una tableta me dijo que tenga que tomar por... ¿Cuál niño está dentro? Dos días. Dos días. ¿Vas que ahí sale? Sí, sale ahí, ve. Vaya a ver el tiempo. Yo fui porque ya cada rato... Bueno, doña Patricia, esperemos en Dios. ¿Verdad que alguna persona, si la quiere apoyar? Sí. Este... Pues se va a comunicar con alguno de nosotros. Sí. Porque ve pues con el dinero que le mandaron, ya no lo ocupó para usted, no que para su hijo. Sí, todavía fue. Si no bien hubiera podido comprarse una tableta. Ajá. Y hacérselo. Ajá. Siempre, siempre. Hubo ahí atrasos con los patógenos. Sí. Pero procure también su salud, doña Pati. Ajá. Porque luego está por ellos y ellos luego están para usted. Sí, porque... Ah, entonces. Esa medicina me dijo. Porque él cuando fue hambre... Yo no estaba trabajando y ella mucho se quejaba de... ¿De cuál era que se quejábamos? Yo. Sí. Y vino y le compró... Le compró adicciones, le traía como él donde está trabajando una bananera. Dice que hay una clínica. Sí. Y entonces ahí él saca cosas, pues. Y le traía cosas a mi mamá. Y le decían a la otra cuñada que la viniera a inyectar. La inyectaban y le compró también vitamina. Ah, bueno. Incluso hasta le dio dinero porque la vitamina la tenía que tomar con el jugo de naranja. Le dio más dinero, mamá compró su naranja. Sí, le ha apoyado entonces. Qué bueno, mamá. Está bien entonces. Igual el otro, el otro también que vi con Erika, también le ayudó a apoyar. Ajá. Está bien. Ahorita voy a hablar con ellos a ver qué pago porque... Si, esa medicina que es para... Sí. Es bastante necesaria. Que me dijo la señora que te cure. Porque si no, dímese que yo me voy a morir. Porque ya no hay remedio. Ay, Dios mío. Se va a perder. Es bueno ya. Y no así me dice doña Pati. Ay, ya vine yo a enterarme de que me voy a morir, me dice. Ay, doña Pati. Tranquila, hombre. Tranquila. Hay que procurar comprar el medicamento, doña Pati, para que no suceda. Primero Dios, hay alguna persona también que las voy a morir. Sí, porque me dijo que si no, si no procuro con esas pastillas, cuente que te... Ahí sí me dice. Primero Dios, te la vamos a llevar. Porque es un poquito que le falta para llegar al hímite donde usted ya no... Ya no hay medicina, me dice. Santo Dios. Ajá, ahí está. Llegó a tiempo. Llegué a tiempo todavía, me dijo, pero compre la medicina. Con la medicina, sí. Sí, pues. Adiós.